Los resultados que hemos obtenido son los siguientes, en cuanto a panetones hemos llegado a decomisar 850 panetones que no contaban con registro sanitario o la fecha de vencimiento estaba vencida. Asimismo en cuanto a bebidas alcohólicas de acuerdo a los operativos que hemos realizado tenemos 550 sidras que han sido decomisadas por encontrarse falsificadas, habían estado falsificando una marca conocida. También hemos llegado a decomisar 2800 bebidas que no contaban con registro sanitario, estaban vencidas o en algún caso también falsificadas, adulteradas y también en el control de carnes y de todo tipo ya sea pollo, carne de vaca o carne de cerdo hemos llegado a decomisar ya 550 kilos hasta la fecha. La carne es porque es carne en mal estado, mala manipulación, como saben de acuerdo a nuestra planificación hemos tenido carpas de atención, estas carpas se están manteniendo, se van a mantener hasta la primera semana de enero, tenemos 6 puntos de atención en los diferentes ferias y mercados que permiten obviamente a la ciudadanía tener una respuesta inmediata a las denuncias que puedan recibir. ¿En qué lugares es esto? Bueno mencionamos que tenemos en lo que es la Garita de Lima, tenemos en el mercado Rodríguez, tenemos en el mercado de Villa Fátima, tenemos en el mercado de Miraflores, en el mercado Yungas y tenemos también en el mercado de Achumani, son los 6 puntos de control en el cual hemos distribuido al personal y paralelamente también estamos haciendo los monitoreos correspondientes con las camionetas, con los grupos operativos que coadyuvan al control que se está realizando en estos puntos.